Nos vamos a Cartagena Cartagena Llenos de bares, cafeterías Vamos a estar en el parking Muy lindo lugar, Cartagena Ahora vamos a caminar La cultura del hombre cansado ¿Averiguaste de qué es? ¡Qué guau! Parece una onda Puerto Madero Miren el... La crucería Vamos a ver el restaurante Cartagena en Murcia Ah, hay terraza que más gente había, ¿no se ves? Ya me voy a ver el crucerito Vamos primero a ver este El restaurante acá Vamos a ver el día del día en el restaurante este del barco Crema de zanahoria, ensalada, no sé qué Pollo Vamos a ver con cincuenta y tenemos... Uy, qué guau A ver, vale, vamos a entrar Uy, qué guau Vamos a ver el restaurante Están flotantes Sumo más... Es súper barato Es súper barato ¿Qué guau Coyolí, chocolate y dulce Vamos a ver el restaurante? Vamos a ver... Vamos a ver... El guardarropa también A ver, vamos a ver... Uy, qué guau Uy, qué guau Y arriba también se puede ir Arriba también se puede comer ¿No? Para ir arriba se puede ir por aquí o por allí? Ah, por aquí A ver... Chicos Uy, qué guau Ah, no, pero está cerrado acá Está cerrado ahí Ahí está el crucero A ver, pónganse por ahí que les hago una foto Qué guau Vamos a elegir el... No, ahora lo vemos Qué lindo Es un barco Fijero Esto es un barco Qué guau Mirá con la... Mirá con el caminado Qué belleza ¿Qué hija? Las botellas Mirá que... Mirá lo de eso Mirá que lindo ¿Quieren sentarse ahí? ¿Les hago adentro al barco? Ahora, ahora subimos Esperá Ah, la cubierta Mirá la opinión Mirá que le... Mirá que le... Quiero comer acá Ahí tenemos la Coca-Cola Sí Mirá si nos dejan subir al crucero Para ver ¿Por qué no? No, es por ese Mirá, barco turístico Ah, mirá el barco turístico No, yo quiero ir al crucero Vamos Vamos El paseo No, mira La otra vista desde arriba del restaurante flotante ¿Vamos? Vamos Ploma, campeón, restaurante La Patacha Crédida Crédida El psicólogo de la barra Una bandera de una uña gigante Restaurante flotante Esto es un poesto Bastante al edificio de la pared Este es un poeta A ver Ah, aquí hay una noticia ¿No? ¿No hay listos? No, sí No hay listos No hay listos No hay listos No hay listos Qué bien Qué bien ¿Saltos? Vamos, vamos 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 a ver ¿Cuánto? Sí Sí Un poco lo que me llama Mirá que guada Esperá, espera, mirá Mirá Gitra эbusicana Y muy rica Sí Vamos Ahí viene Ahí viene Una vista muy linda ¿Somó? Mirá la pared que estás dando ¿Sola rico? Cami comienza a hacer el bocadillo Mirá las gaviotas Estamos intentando llegar al crucero Acá hay burger Hay cafeterías La verdad, muy buenos precios también ¿Quiere bajar por ahí? A ver, vamos Es turístico 40 minutos La vuelta De 40 Acá hay una especie de catamarán Mirá, sale mucho Y esto es el primer submarino ¿El primer submarino? El primer submarino es Paco ¿En España? Claro ¿Es una réplica o es de verdad? No, no, no me lo creo Sí, puede ser Otro restaurante No, 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 no Nos vamos acercando Nene, quizás tapacoche Uy, vamos por la serie Vamos por el bar Estaba grabando Vamos por acá, por acá Por acá, por acá, chicos Aquí, aquí Vamos por el borde Veo, Camila Tú, Alejandra Nos vamos acercando Es como un shopping Este crucero Gigante Gigante, gigante Los barquitos A ver si podemos entrar Hay gente allá No sabemos si es de... ¿Están adelante o si es de... Claro, deben hacer alguna escala Deben estar de escala Pero bueno Vamos a ver Yo quiero subir En época de crisis Podrían dejar subir Y hacer promoción, ¿no? Si nos enloquecemos Y nos gusta Nos contratamos con puceritos Delirios ¿A ti seguro que no te gusta? No, seguro que nada Bueno, a ver Bueno, a ver Mirá los barcos Los botes salvavidas Recién pintados ¿Qué barco ha sido por la escuela de Nati? ¿No era? Ah, el crucero de otra, otra, otra Mira, ¿a dónde? ¿A dónde? Mira, barco Y barcos ahí Joder, claro Por favor, salvavidas Y tienen huevos Pero huevos, tipo salvavidas No, 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 no Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo No tengo los ojos Dime Dime Ven Ven Mira, papá Mira, papá Vamos a verlo Vamos a verlo El crucero Uy, qué hace Uy, qué hace Tenemos que verlo Vamos a verlo Bienes Ali